Bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano desde Necochea hacia Mar del Plata y el resto del país por Somos a través de Flow. La semana pasada hablábamos en el marco de este programa del conflicto que mantenían la cooperativa eléctrica de Necochea, Sebastián de María y la municipalidad por dos cuestiones. Una, el contrato de concesión del servicio de distribución de energía eléctrica y otro contrato por el servicio de mantenimiento del alumbrado público. Hubo un intercambio de cartas documento, de intimaciones de entre una y otra institución. Lo cierto es que finalmente hicieron lo que tenían que haber realizado antes, que es sentarse a una mesa y conversar en el municipio. El intendente fue el anfitrión, Arturo Rojas recibió a integrantes de la cooperativa eléctrica, encabezada la delegación por Pilar Vitale, que es la presidenta, y también estuvieron representantes del consejo deliberante, uno por cada bloque que tiene el cuerpo deliberativo local. Se ha hecho una pausa en este conflicto, se acordó que por 60 días la municipalidad va a seguir haciendo el servicio de mantenimiento del alumbrado y queda en el medio una negociación pendiente que tiene que ver con la cuestión económica. En ese sentido siguen las diferencias. Recordemos que la cooperativa eléctrica reclama una deuda de 1.300 millones de pesos que la municipalidad desconoce. Esto seguramente se va a resolver en el marco del OCEBA, pero mientras esto suceda o surja otro tipo de negociación, se ha regularizado la situación con respecto al alumbrado público. Pero queda pendiente la cuestión de fondo que esperemos que siga resolviéndose a través del diálogo. Lo que es importante es que el intendente Rojas ha manifestado la voluntad de que siga siendo la cooperativa eléctrica, la usina popular cooperativa Sebastián de María, la que continúe prestando el servicio. Pero claro, para eso tendrá que hacer un plan de inversiones que se requiere desde el municipio. Lo bueno es que finalmente triunfó el diálogo y seguramente de esta manera algún tipo de solución tarde o temprano va a haber. Ahora vamos a presentar al primero de los invitados del programa de hoy y tiene que ver con el mundo empresario, José Servat. Es el propietario de Containers Necochea, quien hace una propuesta más que singular. Escúchenla. Estamos muy contentos, la verdad, sorprendidos con este último tiempo. Se ha generado mucho movimiento. Sentimos que empezó a activarse la economía. No hablo de política, hablo de sentido común. Empezó a haber créditos. Los precios se fueron a lo que era octubre, noviembre. O sea, bajaron todo lo que es mercadería, la construcción. Así que estamos muy contentos por eso porque podemos trasladar a nuestros clientes. Venimos con buenas noticias para lo que viene el año y con cosas nuevas también, Hugo. Ya que venís y poderte contar y que vos le puedas contar a nuestro público. Hoy arrancamos con un sistema de venta. Trae tu auto usado y te llevas una casa. Y este año vamos por eso. Sentimos que mucha pareja joven, mucha gente tiene su vehículo, pero no tiene su casita y está alquilando a valores que son muy elevados, que hoy te lleva gran parte del sueldo, te lo lleva el alquiler y es una realidad, obviamente. Entonces tener la posibilidad de que entregando tu auto vos te lleves tu casa. Nosotros te lo tomamos, lo tasamos al valor que es el valor de mercado de tu auto, te lo tomamos y la diferencia la pagás en cuotas o como cada uno pueda dentro de la charla con nuestra empresa. Así que creo que es un método nuevo que le va a dar la posibilidad a mucha gente de acceder a su casa propia, más allá de los créditos que están surgiendo ahora, que están hablando de los hipotecarios, todos esos créditos, pero que los containers no entran dentro de un crédito hipotecario, pero sí este sistema va a ser y va a dar qué hablar. ¿Cuál es la medida mínima que tiene un containers y el valor aproximado? Mirá, una casa containers de 30 metros cuadrados, el valor es 17.800 dólares, estamos hablando de un departamento casa para un matrimonio, un matrimonio y un nene, por el valor de un vehículo y eso es lo bueno. Vos fijate que a un containers lo podés instalar en el terreno de tu mamá, de tu tía, de un amigo, podés alquilar un lote provisoriamente, podés ir prestado el lote, tenés muchas posibilidades porque el containers lo podés mover de lugar y eso es lo bueno que tiene. Vos podés trasladar esa casa containers que la tenés hoy instalada en este lote y mañana, un mes después, la tenés en otra ciudad. Eso está muy bueno, da mucha libertad, hoy que la gente no sabe dónde va a vivir, que no tiene el lote porque el lote es muy elevado de precio, te da mucho margen. Casualmente, en este último tiempo hemos instalado varias casas en el fondo del terreno de la mamá, del pariente que se lo prestaron, todo es un método provisorio, pero si la casa, mañana la llevan a su propio lote, eso está muy bueno. También esto permite la posibilidad de un día posterior, en otro momento, ampliar la vivienda. Absolutamente, este sistema es como en los juegos, cuando éramos chicos, jugábamos al rasting, podés generar siempre ampliación de una manera muy práctica. Hoy compras 30 metros cuadrados y mañana compras 30 más, nosotros te llevamos esos 30 metros 100% terminados y lo acoplamos en el día a la casa que vos tenés y un día después ya tenés una casa de 60 metros. O sea que es muy simple, no es traumático, es muy sincero el sistema. Para la gente que tiene miedo, no sé a quién llamar, que el albañil, que el plomero, el electricista, acá está todo resuelto. Vos vas y compras algo 100% terminado y eso es lo bueno que tiene este sistema. No es que es mejor ni es peor, es distinto y dentro de lo distinto que es, es muy práctico, pero muy sincero al mismo tiempo, ¿no? Se venden containers aquí en el distrito de Necochea y también en otros lugares. Sí, sí, hoy vendemos casas containers a todo el país, realmente nos está yendo muy bien, cada día se amplía más por el boca en boca, por la publicidad, por distintos medios, la posibilidad de vender a distintos puntos del país. No solo vendemos casas containers, sino también vendemos el containers vacío, tanto para un depósito, para el campo, para distintas actividades que la gente necesita guardar un vehículo que no lo va a usar, o herramientas, o muebles, o como un obrador para una obra que le va a llevar dos, tres años, prefieren comprar un depósito, que es una caja fuerte, que sabes que guardar los elementos ahí adentro, tanto los materiales, las herramientas, así que tenemos distintas patas dentro del mismo proyecto, ¿no? Para aquellos que tienen algún prejuicio o temor, ¿cómo es vivir en una casa containers? La vida dentro de una casa containers realmente es lo mismo que una casa en steel frame, que una casa de mampostería, reúne todas las condiciones de hábitat normal, en lo que es temperatura, es muy térmico, un container es sumamente térmico, son muy habitables, no tiene nada que envidiarle, yo de hecho tengo casa hecha con containers y estoy fascinado con mi casa containers, hay veces que siento que es mejor que la que tengo hecha en ladrillo, podrías tomarlo como que estoy haciéndole publicidad, pero los invito a conocer, los invito a que vengan a mi fábrica, yo a toda la gente que me llama digo, vengan, piérdanse 15 minutos, vengan a la fábrica, miren cómo son, qué tienen, cómo están hechos, eso es que te aclara absolutamente todo, no hay nada que esté escondido detrás de nada, es tal cual lo ves y están muy buenos porque te da esa posibilidad de tener tu propia casa de una manera muy simple, muy sana, muy práctica y eso está bueno. ¿La venta contiene también la colocación de diversos elementos que hacen a la vivienda? Nosotros lo que hacemos es dar un servicio integrado hasta donde la gente puede y quiera, nosotros solo te vendemos la casa, te la dejamos arriba de pilotes y nos vamos o también te presupuestamos y te podemos hacer una pérgola, un deck, las conexiones exteriores, un tejido perimetral, lo que la gente necesita, lo que nosotros queremos es acompañar y darle la solución a la gente para que no esté renegando. La construcción en general, a todos los que hemos vivido en algún u otro momento una construcción, sabés que te lleva a esa inquietud, que no conoces la persona indicada para que te la haga, son muchos gremios al mismo tiempo que uno le echa las culpas al otro, acá tenés la solución que hablas con una sola persona, que somos nosotros y nosotros nos encargamos absolutamente de todo hasta darte la llave de una casa terminada y que tiene garantía y que también para nosotros es más importante también el postventa que la venta en sí, porque la venta sí, ya está, me la compraste, bárbaro, pero el vínculo que se genera a partir de haberte entregado la casa, creo que eso es lo más interesante en este proyecto, de estar en contacto y que si un año después me decís, vos sabés que me pasó en un portón, se me rompió, nosotros vamos al otro día y te lo arreglamos. Todas esas cositas no son cosas para dejarlas pasar, son cosas importantes porque esto es una empresa que respalda el mismo trabajo que hacemos, ¿no? La Cámara Industrial de Producción y Servicios Puerto Quequén, Caproc, llevó a cabo una nueva reunión de socios, tuvo lugar en Gran Playa y así dialogamos con el actual presidente de esta institución, el ingeniero Hugo Obregoso, quien esto nos manifestaba. Hugo Obregoso, ¿qué es lo que acaba de hacer la Caproc esta noche? Bueno, hicimos una cena con de socios que tiene por finalidad un poco, aparte de relacionarnos los socios, poner un poco en valor toda la proyección del año y lo que tenemos pensado desarrollar, comentárselo a los socios y como es habitual dentro de las cenas lo que hacemos es invitar a otras personalidades, tanto sea autoridades o funcionarios, no solo del ambiente portuario, sino también de la comunidad, para que ellos se enteren un poco cuáles son los objetivos que tienen todo el sector productivo y también convocamos a amigos, empresarios conocidos, profesionales, para ir interactuando con la finalidad de poder sumar socios y poder ser una cámara abierta, porque bueno, lo que estamos haciendo es convocando para poder generar desarrollos productivos, muchos socios traen inversionistas o potenciales inversionistas, bueno, y la verdad que es muy enriquecedor, hoy nosotros tenemos siempre una idea de que hacer cenas con 40 socios, que es un número que nos permite interactuar entre nosotros y hoy por hoy prácticamente superamos las expectativas porque muchos socios no pudieron venir, porque se agotaron las entradas, así que la verdad que es muy interesante, muy productivo para todos, ¿no? En las diversiones de financiación se sumaron socios representantes de entidades bancarias. Exactamente, el sistema financiero, que sabemos que todas las empresas deben requerir un sistema financiero, entonces que las entidades financieras conozcan un poco, sirve de mucho y sobre todo también tienen un paneo de cuáles son los posibles inversiones, vos habrás escuchado Hugo, que estuviste presente, que hay representantes de empresas que son a nivel nacional, prácticamente muchas hasta multinacionales, que están viendo, dando vuelta para ver la potencialidad que puede tener Kekeen y uno de ellos hoy me comentaba, un representante de una empresa muy grande de alimentos, que me decía, es la primera vez que me encuentro en una comunidad donde todos los funcionarios que he visto, tanto a nivel, llámese el puerto, a través de su presidenta Jimena, la intendencia a través de Arturo y la aduana, en todos lados, me decía esta persona, me decía, me hablaban de que necesitamos que vengan, están las puertas abiertas, que necesitan, la comunidad requiere de inversiones para generar trabajo, o sea que eso nos está demostrando que Necochea capaz que está cambiando ese paradigma de que siempre hemos dicho, Necochea es la ciudad que las cosas no se hacen, que no se puede, que lo diga alguien de afuera, creo que sería algo muy enriquecedor y ojalá lo podamos sostener en el tiempo porque sabemos que un inversor no va a venir una vez y va a invertir, va a venir 10 veces y en la décimo primera vez va a invertir, bueno, tenemos que, y somos nosotros creo, los que debemos sostener esa visión que tienen hoy los extranjeros que vienen aquí, hablo extranjeros, los que no son de nuestra comunidad. Por otra parte también una propuesta para tratar de que haya vuelos entre Buenos Aires y Necochea. Sí, hay una gente relacionada a la aviación con una expertise muy importante que están apostando a poder ver si pueden implementar un sistema de vuelos, no, como bien lo dijo él en su exposición, no pensando en lo que es turístico sino al servicio porque muchas de las empresas ligadas a la exportación o a la manufactura requieren de Buenos Aires como un centro neurálgico de negocios o de trámites, bueno, no es lo mismo tener que viajar en un vehículo a Buenos Aires y bueno, están haciendo un esfuerzo y para eso requiere del compromiso del sector privado y bueno, estamos tratando de ver si de alguna manera podemos lograrlo, a su vez también con comunidades vecinas, bueno, dicen según ellos que tenemos estratégicamente algunas cuestiones coyunturales que pueden favorecer como es una pista muy buena para los vuelos comerciales así que no son del área, como le dicen ellos, transporte público, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si podemos colaborar, es un desafío la verdad muy difícil de lograrlo pero bueno, qué sé yo, creo que está bueno y bueno, ojalá lo puedan lograr, dependerá de nuestro compromiso que podamos colaborar. Se ratifica por otra parte por la CAPROC que va a haber una jornada en el mes de noviembre. Sí, el año pasado hicimos ese congreso portuario donde realmente tuvo muy buena aceptación por muchos empresarios del sector agroexportador, funcionarios de nivel nacional y realmente eso eleva muchísimo el expertise de nuestra comunidad, entonces bueno, estamos tratando de armar un nuevo congreso, lo que pasa que las expectativas son superiores, ahora queremos hacer lo que sea de nivel internacional, nuestro gerente Mario Ecochea está tratando y ha logrado que participen gente de otros países como Chile, Brasil, bueno, Perú, así que bueno, ojalá lo puedan lograr y por supuesto van a haber muchas personalidades del quehacer empresario a nivel nacional, así que vamos a ver cómo logramos y este año se va a hacer, se ha sumado la UNICEN que también hace en un congreso, entonces, y se dio que coincidían las fechas, entonces en vez de hacer cambiar la fecha, se decidió que la UNICEN va a participar con nosotros en el congreso y nosotros vamos a participar con la UNICEN en el congreso educativo, así que sin querer estamos potenciando distintas actividades que yo creo que los congresos no solo hacen que el sector se informe, sino también hace que se mueva la ciudad porque cada congreso hay mucha movilidad y bueno, al sector hotelero, al sector de la gastronomía le sirve y también quedan ciertas visiones y lo ven a Necochea como un potencial lugar para el turismo, así que bueno, eso es, también creo eso que es muy positivo. Decirse también que es una conjunción entre la producción y la educación, el ámbito educativo. Claro, exactamente, sí, una de las cosas que vieron muy bien en el otro congreso, nos decían los panelistas que les gustó mucho haber convocado a todo el sector educativo, desde las escuelas secundarias hasta las universitarias que tuvieran los chicos presentes, habló muy bien de eso y así que bueno, por eso nos sirvió y creemos que eso habría que ponerlo en valor. Uno de los invitados a la cena de ACAPROC fue Alejandro Toftum, que es piloto de avión y además empresario aeronáutico dedicado a la venta de aviones y también tiene una empresa que se llama Aviadores del Sur que efectúa vuelos a distintos lugares del país. Su pretensión es que retorne este servicio aéreo entre Necochea y Buenos Aires e incluye también a la ciudad de Tres Arroyos. Él mismo nos explica de qué manera plantea esta propuesta. Alejandro Toftum, ¿qué propuesta usted está impulsando para la ciudad de Necochea? Nuestra intención es traer vuelos regulares a la ciudad de Tres Arroyos y Necochea conjuntamente, una operación que debería ser martes o jueves o lunes o miércoles, según el público lo decía, basada en la idea de que hoy en día el estado de la ruta y el tiempo que lleva a ir a Buenos Aires, bueno, creemos que hay un nicho de posibilidades para la venta de pasajes en Necochea y Tres Arroyos. ¿Esto sería a través de empresas privadas? Sí, hay empresas privadas, netamente privadas, sin aporte del estado de ningún tipo, bajo las normas de operaciones del taxi aéreo. Estos son básicamente vuelos no regulares, aunque pueden tener regularidad igual. Legalmente tiene su diferencia. No emitimos ticket de pasajes, sino emitimos factura por los... ¿Tenimos algún tipo de contacto con autoridades políticas de Tres Arroyos y de Necochea? Y de Necochea y las cámaras empresarias que han visto con muy buenos ojos la idea de traer aviones de vuelta acá, porque la verdad que el contacto con Buenos Aires es muy necesario, como lo que pasa en Mar del Plata. Ha habido varios intentos frustrados aquí en Necochea, donde por allí hubo oferta, pero no fue alta la demanda, con lo cual no se pudo sostener en el tiempo. Sí, bueno, no solamente esa es la razón única, hay otras razones detrás de esto que tienen que ver. Porque la demanda se puede generar en la medida que los servicios son buenos. Es muy difícil llegar a tener buenos servicios en ciudades mucho más chicas, con estructuras mucho más chicas que las que podría ser, por ejemplo, Mar del Plata o Córdoba o Mendoza. Es mucho más difícil, porque la cantidad de gente que a la que llegase es menor. Entonces las empresas lo que están buscando es llenar los asientos y eso no ocurre, y cuando no empiezan a llenarse los asientos, el negocio deja de funcionar para la empresa aérea, y por eso normalmente terminan por elegir destinos más rentables. Santa Fe, Rosario, Mendoza, todas las cabezas de provincia. ¿Qué tipo de avión sería el que podría utilizarse en principio? Yo lo que recomiendo es para iniciar un avión de 19 pasajeros, que creo que las dos ciudades, si pudieran juntarse y interesarse, van a poder financiar esa actividad por un par de meses hasta que la comunidad acepte y lo empiece a usar. Pero necesitamos un apoyo y un financiamiento privado para poder lograrlo. En cuanto al estado de las instalaciones de los aeródromos, aeropuertos, ¿cómo es? Bueno, el aeropuerto requiere inversiones, pero la verdad que como necochense que se fue a vivir afuera, la gran inversión que tiene Necochés es una pista de 1.500 metros, que es un lujo que el 95% de las ciudades pequeñas de la Argentina no se pueden dar. La verdad que es un gran logro que tener esa pista de 1.500 metros de asfalto, porque es la base para que hoy podamos tener esta charla. ¿Y el caso de Tres Arroyos? Tres Arroyos es muy parecido a Necochés, también tiene una pista de asfalto, tiene un parque industrial de 60 empresas, realmente están muy interesados porque tienen la misma necesidad y el estado de las rutas para ir a Buenos Aires realmente cada vez están peor. Si lo medimos en seguridad, no tiene precio el volar, porque la verdad que hoy en día en la ruta argentina están muriendo 20 personas todos los días trágicamente y en los aviones no tenemos, en los últimos 5 años no llegamos a 7. Entonces, si lo miramos los números fríos, la estadística, es claro. ¿Usted fue o es piloto? Sí, vuelo para las líneas argentinas actualmente y tenemos nuestra empresa privada en la que vendemos aviones y hacemos vuelos de taxi. Principalmente hoy están haciendo muchos vuelos con cazadores. De modo que conoce bien el mercado, cómo está hoy por hoy el servicio de aviación. En la Argentina está muy bien porque el público en general de las provincias entiende que ya no se puede viajar más por auto, por colectivo, por los tiempos, por el estado de ruta, todo eso. Entonces, la verdad que está bien, necesita un reajuste como toda la parte de la aviación mundial que se está reajustando con lo que normalmente se conoce como las low cost, que no dieron su resultado esperado y ahora se está volviendo a armar todo. Pero está creciendo a dos dígitos a nivel mundial la aviación de línea aérea y carga aérea. Históricamente había una gran diferencia económica entre el valor de un boleto de micro y un pasaje aéreo. ¿Esto ya está poco a poco revirtiendo o cambiando? No, todavía sigue siendo el triple de un pasaje de colectivo. Creo que todavía sigue manteniendo una brecha importante. Lo que pasa es que yo tengo que insistir como piloto y como vendedor de seguridad aeronáutica que lo que es imposible calcular y medir es la seguridad del vuelo. Porque ¿cómo medimos en dinero cuando tenemos un accidente? No en la ruta. Eso es imposible de medir. Me parece que esa es la figura que debe importar. ¿Finalmente es optimista de que esto pueda hacerse realidad? Sí, entiendo que sí. Entiendo que se va a poder hacer porque la gente ha aprendido a volar últimamente. Hacemos la primera pausa y ya volvemos con más invitados. Continúan las promociones aquí en la nueva YPF. que está ubicada en la avenida 554 y calle 515. En este caso se trata de la app. Si no tenés la misma, podés bajarla en muy poquitos segundos. Si contás con ella, hay descuentos. Si tenés dinero en cuenta del 15% los días lunes, miércoles y viernes. Y si contás con la app y tenés asociada tu tarjeta de débito o de crédito, el descuento es del 10% los días martes. Estas dos promociones están vigentes. Retenamos aquí en la nueva YPF de Keken de 554 y 515. Containers Nekochea Hacemos realidad tu sueño. Preparate para lo imposible con la potencia de la nueva Ford Ranger. Nuevo motor V6 Diesel con 250 caballos de potencia. Ford Ranger Nueva Generación Que venga lo imposible ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén Contribuyendo a la Renta Nacional Provincial y Local Apostando siempre al trabajo y al mejor servicio! Darcena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima Agencia Marítima Servicios Complementarios para el Transporte Marítimo Explotación de Servicios de Terminales como Puertos y Muelles Darcena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima También asistió a la cena la Capro Oscar Merlo que es integrante de la firma Valcarce Autos que comercializa vehículos Ford y además es propietario de la heladería Cirano una cadena que tiene sede no solamente en Valcarce que es su lugar de origen al igual que Valcarce Autos sino también aquí en Quequén y está construyendo un nuevo local en Necochea pero además en la ciudad de Mar del Plata tiene comercios del rubro Oscar Merlo a través de distintas empresas está invirtiendo aquí en Necochea de su parte vamos a empezar por Cirano que está construyendo allí en la zona del Parque Miguel Lilio que es lo que va a instalarse allí próximamente Bueno, estamos ahí en la construcción y en la preparación de otro nuevo Cirano acá en la ciudad de Necochea en esta ocasión también con una oferta no solamente de helado sino bueno, estando ahí en el parque se nos dio la decisión de nuestra empresa de abrirlo con una cafetería totalmente integral cosa de poder dar un servicio para la zona en un lugar de Necochea con mucho crecimiento apostamos a eso ¿Se han impuesto fechas para concretar la inauguración? La idea nuestra es para las vacaciones de invierno ya tener abierto el local estamos trabajando en este momento en los detalles en la preparación de la gente o sea, para poder tener una oferta variada y también con nuestro personal totalmente capacitado Cirano, ¿qué desembarcó en Quequena en principio allí en la zona de Montepasubio? Claro, nosotros ahí, bueno, fue la intención nuestra aprovechar la temporada nosotros en ese momento inauguramos el 9 de enero bueno, nosotros siempre con la filosofía de tener siempre el negocio abierto se mantiene todo el año para que, bueno, que la gente se acostumbre a ir y que pueda degustar un buen helado así que, bueno, nosotros ahora vamos totalmente a la otra punta también para un lugar de desarrollo y, bueno, y tenemos buena repercusión de, bueno, de nuestra mercadería bueno, somos desde el año 1970 que nosotros trabajamos con nuestros helados donde, bueno, apostamos siempre a la calidad y, bueno, que pueda tener un buen postre un buen relax tomando un buen helado Bueno, el énfasis es en la materia prima y es un helado artesanal, podríamos decir Sí, sí, es un helado totalmente artesanal nosotros, bueno, hace 10 años también incorporamos hicimos un tambo propio para hacer nuestra propia leche y, bueno, y después todo con productos de estación con, bueno, lo que es fruta con fruta y, bueno, también innovando con algunos nuevos sabores o las nuevas tendencias que nosotros vamos viendo y que también son, bueno hay también sabores que son exclusividad nuestra bueno, de nuestro desarrollo Hemos visto que también han desembarcado en la ciudad de Mar del Plata Claro, en Mar del Plata nos cambiamos de lugar a una esquina mucho más transitada y mucho más visible estamos en la calle de Olavarría y Alberti con la Cirano bueno, que también esa la inauguramos el 9 de Febrero así que estamos todos, 9 de Enero, 9 de Febrero estamos con esas fechas y también muy contentos por la repercusión y estamos en una zona totalmente gastronómica y, bueno, y apuntamos a eso, ¿no? para que la marca cada vez esté más visible y, bueno, que pueda la gente acercarse reconocer la marca y ofrecer una, bueno, siempre el mismo servicio tanto en cada punto de venta que nosotros trabajamos cambiando de rubio y de empresa Balcarce Autos que ya está instalado en Necochea también está construyendo nuevas instalaciones allí a pocos metros del Puente Rocha Sí, también estamos con este desarrollo esta nueva apuesta de Balcarce Autos concesionario Ford para que Necochea tenga este servicio totalmente integral la semana que viene vamos a tener la visita de gente de Ford Argentina con el estudio de arquitectura que avala nuestro desarrollo acá de la marca así que, bueno, estamos expectante a que, bueno, que esté todo bien validado ahora ya terminamos la parte de losa y empezamos ya la semana que viene si Dios quiera montar toda la parte de estructura así que vamos bien o sea, calculamos que en los primeros meses del año que viene esté funcionando Ahí va a haber un local comercial y ¿qué otra cosa? Bueno, como te decía es una concesionaria totalmente integral donde vamos a tener salón de venta toda la parte de venta de repuesto y también de servicio o sea, todo el área de postventa completo y también nuestra área de gestoría, administración bueno, donde hacemos toda la parte de ventas y también de la postventa con los servicios en garantía de la marca Por último, siendo oriundo de Balcarce ¿qué visión tiene de Necochea como lugar de inversión y de desarrollo? Bueno, nosotros no por nada estamos apostando acá a Necochea lo vemos como que tiene un futuro inmediato que está levantando su vara nosotros venimos a aportar nuestro granito de arena pero bueno, me parece que Necochea es una ciudad pujante hay mucha expectativa sobre los nuevos desarrollos bueno, lo hablaba recién el señor intendente también con la posibilidad del offshore que pueda también contribuir a la economía a la economía regional y también, bueno, al puerto que está muy pujante bueno, toda nuestra actividad agroindustrial donde vemos que va a tener un impulso por la misma necesidad y inversiones que están haciendo los privados en conjunto también con la parte pública y bueno, lo hemos encontrado acá muy cómodo por más que ya hemos venido muchos años y hace años que tenemos relación comercial con Necochea pero vimos propicio el poder hacer esta inversión acá con el desarrollo que tiene la ciudad Otro de los temas abordados en el marco de la escena mensual de la Caproc fue agronegocios en un marco adverso y la disertante fue Andrea Sabato con quien dialogábamos de esta manera al término del encuentro Andrea Sabato, agronegocios en un escenario adverso fue el tema de la charla que brindaste aquí en la Caproc ¿podés hacer una síntesis de la misma? Sí, sí, cómo no bueno, lo que quisimos plantear un poco en la breve charla que hicimos fue plantear los escenarios mundiales que se están sucediendo en estos últimos años como para que todos los agroexportadores tengan una visión un poco amplia de lo que se va a venir lo que se está sucediendo en el mundo y de cómo se está acomodando la economía mundial con todos los cambios que hay con las guerras, la guerra comercial china-Estados Unidos y bueno, los demás cambios que estuvimos charlando del ajuste en frontera de las emisiones de carbono todo lo que es trabajo forzado que está implementando Estados Unidos y hablamos un poco también de todo lo que es la Organización Mundial del Comercio la OCDE y cómo a veces complementan y cuándo a veces que no Hablando precisamente de la globalización señalaste que comenzó en el año 95 y que ha ido de alguna manera cesando o mutando en otra cosa como son los bloques hubo otra cosa Sí, mutando más que cesando en el año 95 para mí fue el hito de que el inicio de la globalización con la creación de la Organización Mundial del Comercio y con todos estos contextos que estábamos hablando guerras, guerras comerciales es como que la economía se está yendo del multilateralismo y está mutando hacia una economía de bloques ¿Y qué significa una economía de bloques? O sea, que se van agrupando en bloques en cuestiones que sean más afines geopolíticos a veces no geopolíticos pero sí en cuestiones económicas se está utilizando mucho todo lo que es el near-shoring o sea que eso vino un poco más después del COVID que cuando vos antes por ahí estás comerciando con tus vecinos para que cuestiones logísticas achicarlas reducirlas porque cuando fue todo el tema del COVID la cuestión logística como que colapsó entonces también los países es como que están tratando de evitar que les vuelva a suceder una cosa así Y cada una de estas etapas también tiene siempre un predicamento de alguna moneda en particular o sea, en la globalización fue el dólar Claro, en la globalización siempre fue el patrón dólar hoy en día lo que es el bloque de los BRICS donde está China, Rusia y otros países es como que está juzgando un poco de salir de ese patrón no creo que suceda en el corto tiempo pero bueno, eso también es como una lucha que se está dando ¿Y cómo va a definir lo que es BRICS? BRICS es un acrónimo de los países que son miembros de esta organización que si mal no recuerdo está Rusia, India, China Sudáfrica y la B larga se me fue de la mente en este momento pero es un acrónimo de todos los países que inicialmente formaron ese bloque ahora tiene un montón de países más que lo que buscan es también cuestionar un poco las políticas que se fueron dando hasta ahora formando parte de los organismos multilaterales como la ONU, la OMC, el FMI pero aportando sus ideas y sus propios cuestionamientos Señalabas en la charla que en el mundo mientras aquí en la Argentina pasan cosas también en el mundo suceden y a veces estamos metidos un poco en lo nuestro y no vemos el contexto por lo menos parte de la sociedad Claro, o sea Argentina tiene muchos problemas sobre todo dentro de su economía lo que es el comercio exterior que tiene que resolver o que va resolviendo y aparecen otros y a veces una frase que uno muchos meses usa es el árbol nos tapa el bosque y con lo del ajuste de carbono en frontera o lo del trabajo forzado son cosas que están sucediendo que van a suceder que se van a comenzar a aplicar y es importante más allá obviamente resolver nuestros problemas internos que son fundamentales empezar a prestar un poquito más de atención a esta situación para que no nos lleve de sorpresa sobre todo Y quienes hacen producción y agronegocios precisamente deben tener en cuenta esto que están implementando organismos internacionales poniendo freno para que el medio ambiente no sufra Sobre todo ellos más que nada para prepararse por ejemplo dijimos brevemente lo de lo que es mercadería que sea libre de deforestación eso en la Unión Europea se van a empezar a aplicar el año que viene hubo una compañía que ya empezó a hacer exportaciones de ese estilo y es más que nada prepararse prepararse que esto se está viniendo que tal vez puede generar costos mayores a la producción y ir anticipándose para poder afrontar y no perder los mercados que es un poco la charla también lo dijimos Se señaló en un gráfico que fue la empresa COFCO la que exportó 18.000 toneladas Claro, claro hace poco fue COFCO la que exportó no exportó 18.000 toneladas de soja certificada libre de deforestación Segunda y última pausa en El Ciudadano Continúan las promociones aquí en la nueva YPF de Quequen que está ubicada en la avenida 554 y calle 515 en este caso se trata de la app si no tenés la misma podés bajarla en muy poquitos segundos si contás con ella hay descuentos si tenés dinero en cuenta del 15% los días lunes miércoles y viernes y si contás con la app y tenés asociada tu tarjeta de débito o de crédito el descuento es del 10% los días martes estas dos promociones están vigentes reiteramos aquí en la nueva YPF de Quequen de 554 y 515 Dárcena de Servicios Puerto Quequen Sociedad Anónima Agencia Marítima Servicios Complementarios para el Transporte Marítimo Explotación de Servicios de Terminales como Puertos y Muelles Dárcena de Servicios Puerto Quequen Sociedad Anónima Preparate para lo imposible con la potencia de la nueva Ford Ranger Nuevo motor V6 Diesel con 250 caballos de potencia Ford Ranger Nueva generación Que venga lo imposible Con la potencia Caras La potencia La potencia Es de H kind de De La potencia Es Las dos Las dos Los Los Gracias por ver el video. 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 Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresa también a www.usinasalud.com.ar Caproc. Cámara Industrial de Producción y Servicios de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Caproc. Contacto info arroba caproc punto com punto ar. Containers Mecochea. Hacemos realidad tu sueño. Asociación de Cooperativas Argentinas. La principal organización de productores del país. Semillas, fertilizantes, agroquímicos. Asesoramiento gratuito sobre mercados y operaciones de futuro y opciones. Minimize los riesgos de las fluctuaciones de precios. Asegure un valor a su cosecha. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y por eso se eligió esta jornada por parte del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén para presentar su programa Agenda Verde. Estuvo a cargo de la titular de ese organismo, Jimena López. Y también habló Graciela Sebasco, que es la responsable del área de medio ambiente de ese organismo. Acabamos de presentar la Agenda Verde del Consorcio. Básicamente es un proyecto de sostenibilidad portuaria que consta de una primera etapa en la cual desarrollaremos un proyecto de forestación dentro de lo que es la plaza 3 de agosto de Quequén. ¿Qué cantidad de ejemplares se van a plantar? Se van a plantar 140 individuos de distintas especies a lo largo de toda la plaza. ¿Esto quién lo va a llevar a cabo? ¿El personal propio del consorcio? No, la intención es que sea a través de una empresa local, un vivero local, que haga todo el proyecto, no que lo ejecute, sino que nos provee las plantas, que haga el mantenimiento, la plantación, todo lo que implica plantar 140 árboles. Y la intención es que el proyecto se largue en esta primera etapa dentro de 15 días. ¿Qué tiempo demandará la plantación de estos ejemplares? Calculamos que entre 2 y 3 días. ¿Y dentro de qué tiempo comenzarían los trabajos? Calculamos que en 20 días estaríamos podiendo iniciar los trabajos. ¿La idea es que estén plantados hacia la calle? Sí, la intención en un primer momento es que con los individuos que tenemos sean plantados en la calle y si restan individuos que sobre, por así decirlo, mal hablando, poder distribuirlos en toda la plaza. ¿Por qué no les contás cuál es tu función dentro de lo que es el consorcio portuario? Bueno, yo soy personal técnico de lo que hoy es la subunidad división ambiente del consorcio y bueno, dentro de nuestras tareas está trabajar en proyectos de sostenibilidad portuaria. Una tarea ardua seguramente porque precisamente siempre el puerto está en una especie de conflicto con lo que es el cuidado del medio ambiente. Sí, por supuesto. Muchas veces nos surgen ciertos reclamos de vecinos, pero bueno, tratando siempre de apelar desde proyectos, desde inversiones a poder mitigar nuestro impacto sobre el ambiente, sobre todo en la ciudad de Quequén. La agenda verde que está presentándose va a tener continuidad. Sí, por supuesto. La idea es enmarcar todos nuestros proyectos ambientales en lo que denominamos agenda verde, por lo cual insistimos o pretendemos que perdure a lo largo del tiempo. Carlos Bianco es el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el viernes último hizo una visita a Necochea que tuvo carácter institucional y también político. Recordemos que la vez anterior que estuvo aquí en nuestra ciudad, Bianco, lo hizo acompañado por Jimena López, referente del Frente Renovador de Sergio Massa en Necochea y también por Andrea Cáceres, representante de La Cámpora. Hoy, Jimena López es presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén y Andrea Cáceres es directora ejecutiva de un organismo dedicado a los niños y los adolescentes en la provincia de Buenos Aires, lo cual da cuenta de que en ese momento ya había o se había gestado un acuerdo político que precisamente derivó en dichas designaciones, un acuerdo del cual también es parte el intendente municipal Arturo Rojas. En esta oportunidad estuvo nuevamente en la municipalidad, allí con Rojas firmaron un convenio que tiende a la llamada despapelización de la administración municipal, esto es evitar la burocracia, agilizar trámites a través de un programa. Pero posteriormente, Bianco se trasladó al puerto de Quequén, donde fue anfitriona, por supuesto, Jimena López. Allí, Bianco ofreció una conferencia de prensa donde habló sobre varios temas. Uno de ellos tiene que ver con la repotenciación, para Quequén, la repotenciación de energía eléctrica, algo sumamente necesario para que se puedan erradicar industrias. Se habla de que se instalará una maltería, pero hace falta primero que exista la oferta eléctrica. Acababa de fracasar un llamado a licitación en la provincia para que eso sucediera y ahora lo que aseguró Bianco es que habrá un nuevo llamado a licitación. Esperemos que esta vez pueda haber oferentes, que hagan las ofertas que puedan ser alguna de ellas elegidas y que finalmente esto de lo que se está hablando hace mucho tiempo pueda finalmente convertirse en realidad. Que haya una repotenciación energética y que eso posibilite la instalación, la erradicación de industrias, que esto por supuesto genera fuentes de trabajo y movilidad social en el distrito. También habló de un tema recurrente en la provincia, como es el llamado a licitación para las llamadas máquinas tragamonedas. Esto ya lo había anunciado poco tiempo atrás, estuvo presente aquí en Negochea el director del Instituto de Loterías y Casinos, Satanasoff, pero ahora Bianco lo ratifica. También esperemos que en este caso se concrete y que sea en realidad, porque ya han sido reiterados los anuncios en tal sentido. En esta oportunidad lo que se clarifica es que habrá un llamado independientemente del casino de Negochea, del resto de los casinos porque sabemos que tiene sus particularidades. Y cuál es la importancia es que para que el municipio pueda concretar su ambición, su anhelo de licitar para la venta todo el complejo y que allí haya un desarrollo inmobiliario u otro tipo de realización, es necesario que se cuente con las máquinas tragamonedas para que sectores vinculados con el juego se sientan atraídos y hagan las inversiones correspondientes. Esos fueron dos temas de los que habló Bianco aquí en Negochea que es de suma importancia. Otro tema, la educación. Y en este caso lo que hizo el funcionario fue hacer una recorrida por el complejo educativo jesuita Cardiel, pero también estuvo en la sede del Instituto Río Quequén, un establecimiento privado que funciona como centro universitario, tiene convenios de colaboración con distintas casas de estudios, entre ellas la UTN, la Regional Mar del Plata de la Universidad Tecnológica Nacional. Se habló de la posibilidad que a través del programa Puentes haya una coordinación de modo tal que se cursen carreras ya sea terciarias o universitarias en forma coordinada con el Estado Provincial. Y también cursos, oficios como soldadura, como actividades vinculadas con el offshore, teniendo en cuenta precisamente que la explotación petrolera y gasífera mediante el sistema offshore, es decir, dentro del mar, unos 300 kilómetros de la costa de Necochea y de Mar del Plata, demande servicios y que entonces, cuando esto suceda, aquí en Necochea se cuente con mano de obra, con oficios, con conocimiento, de modo tal que las personas de aquí de Necochea puedan acceder al mundo laboral y que puedan prestar servicios en empresas que los presten. Otro tema fue el político, como habíamos señalado. Sobre el final de la jornada, Bianco se acercó hacia la sede tradicional del Partido Justicialista de 61 y 70 y allí el anfitrión fue el presidente de esa fuerza partidaria en Necochea, Marcelo Rivero. Allí, Bianco bajó línea, como se dice habitualmente, instó a la unidad de los distintos sectores que hoy por hoy componen Unión Peronista, que hay distintos, efectivamente, hablemos del movimiento Evita, hablemos del Frente Renovador y hablemos del propio Partido Justicialista, entre otros. Instó, como decíamos, a la unión y también a buscar un antagonismo con el gobierno nacional de Javier Milley. Esto, desde la provincia, ya lo viene haciendo desde hace largo tiempo el gobernador Axel Kicillof, que en cada presentación, en cada inauguración, en cada acto político que encabeza, se encarga de mostrar un contraste ideológico y de gestión entre el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Busca ser antagónico, como decía, y de hecho, hoy por hoy, según las encuestas, Kicillof es el dirigente opositor que tiene mayor presencia y mayor adhesión y repercusión positiva. De la oposición, hay figuras del oficialismo que tienen mayor adhesión que Kicillof, pero de la oposición, hoy por hoy, Kicillof es la figura que, según las encuestas, es el de mayor popularidad. Así que de esto es un balance, entonces, como decía, de la visita de Bianco, el ministro de Gobierno guanerense, aquí a Necochea, con gestiones que tienen que ver con lo administrativo municipal, con lo portuario donde también habló allí con Jimena López y, además, desde el punto de vista político. Entre paréntesis, también, que no tiene que ver directamente con el ministro de Gobierno, pero sí con el consorcio portuario que tiene su presidenta, designada por la provincia, que este organismo hizo la donación de una combi, de un micro, para el traslado de pacientes del sistema de salud aquí de Necochea, un aporte importante. Se vendieron vehículos que estaban en desuso, que no tenían un uso adecuado dentro del consorcio y, con ese dinero que se juntó, se hizo la adquisición de esta unidad, que es muy bienvenida, por supuesto, para el sistema de salud del distrito de Necochea. Y así, de esta manera, concluimos un nuevo programa de Ciudadanos. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de la hora 19 por Somos, a través de Flow y también en nuestro propio portal de noticias, que es www.elciudadanonecochea.com.ar, como sí también en otros sitios virtuales. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!